Estamos con Manu de Endernity, después de casi dos años nos volvemos otra vez a tener aquí en Mucho Más Que Rock and Roll. Buenas, qué tal, un placer. Y en esta ocasión, nuevo trabajo discodéfico, como ya bien decimos, y que nos vas a presentar, evidentemente. Sí, pues acabamos de sacar como aquel que dice hace muy poquito, a finales de febrero, nuestro último trabajo se llama Flesh and Bone of Humanity, que básicamente viene a significar las miserias de la humanidad, las vergüentas de la humanidad, o la humanidad en carne y hueso, como uno prefiera. Pero eso es nuestro último trabajo y bueno, pues con él estamos ahora mismo. Sí, además sigues componiendo los temas, sigues un poco, no la misma línea musical, sí, pero se nota como una vuelta de tuerca nueva a la banda, un sonido como con mucha más potencia, dispuestos ahora mismo ya a comerse el mundo ya, sí o sí. No hay excusa, no hay excusa. A ver, la banda también ha evolucionado porque también ha habido muchos cambios en la formación y según la banda se ha ido profesionalizando, pues también los músicos... solo quedo yo como músico original, a este paso cualquier día me echarán a mí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, entiendo que no, pues bueno, porque la posición que me toca a mí es un poco más compleja, ¿no?, que es la del cantante, from man, compositor principal. Pero bueno, es cierto que la banda ha cambiado de músicos y todos muy del circuito profesional, y claro, eso se ha notado en el disco, y dices que has notado una subida de revoluciones, ¿no? Sí, exactamente. Una de las cosas que yo personalmente atribuyo es Rodri Arias. Rodri Arias es nuestro guitarra solista, que estuvo durante la grabación del primer disco, pero no fue parte compositiva porque él llegó como músico de estudio para grabar y se quedó en el proyecto porque le gustó. Pero ¿qué pasa con Flesh and Bone of Humanity? Sí, él ha sido parte compositora también, y se ha notado mucho, se ha notado mucho porque él es un musicazo, aparte de ser profesor, carrera de música, viene del jazz, viene del blues, viene del metal, es un musicazo con mayúsculas, y ha hecho sumar, ha sumado. Entonces, a lo que ya era un buen hacer en el primer disco, pues se ha sumado su buen hacer y se ha notado mucho. Sí, además cuenta también con Alex Capa. Supongo que todo eso, como bien dices, suma y es lo que tenemos ahora mismo. O sea, con tus palabras entiendo, súper contentísimo con esta nueva banda, digamos, y con este nuevo trabajo discográfico. Muy contento, efectivamente, Alex Capa también ha sido un suma, un valor más, porque, bueno, hemos repetido Metal Factory, el primero se grabó en Metal Factory, pero es cierto que hemos cambiado de productor y hemos ido con Alex, que es un metalero más tradicional que Pablo. Pablo era su discípulo, Pablo Ruselón fue quien nos grabó el primer disco, quien nos produjo el primer disco. Y, bueno, tenía otras visiones y, bueno, muy contentos con aquel trabajo también. Ahora bien, con Alex hemos ido a un nivel que, entre los nuevos músicos, la proyección de la banda, la evolución de la banda y, bueno, la experiencia de Alex, que ha notado muchísimo y el resultado final es un suma y sigue, como decías tú, que ha contado con todo, ¿no? Deseas lo de Metal, Metal Clásico. Leo ha estado leyendo críticas y los pone en Metal, a veces detrás, otros de Groove. Al final, ¿siguieron etiquetarnos de alguna manera o seguimos con una etiqueta que todavía no existe o que la están creando poco a poco? Pues, en todo caso, podemos ser Enderny Metal, ¿no? Porque yo me invertaría el término. Hay tantos no sé qué metal que esto podría ser Enderny Metal, ¿no? Si alguien quiere hacer Enderny Metal están invitados. Pero vamos, nosotros ya lo hablamos la primera vez y seguimos por esa senda. Mira, celebramos la música, queremos celebrar la música y dentro de la música, obviamente, el palo que más nos gusta, que es el metal. Y el metal hoy día es tan amplio, tan amplio, tan amplio, que a nosotros nos parece, bueno, como Endernity, ¿no? Como Endernity y, obviamente, las demás bandas pueden hacer lo que quieran porque es su proyecto. Pero nosotros con nuestro proyecto lo que queremos es celebrar la música y, al final, no nos queremos sentir limitados ni coaccionados con aquello de decir, somos una banda de thrash metal o somos una banda de groove. No, no. Queremos ser una banda que, básicamente, cada canción sea una experiencia única y, para ello, solo encontramos una manera y es nutrirnos de todo lo bueno que tiene el metal en su conjunto y hacerlo nuestro, hacerlo Endernity. Es decir, son nuestras composiciones y, si en un tramo queremos sonar más thrash, lo hacemos. Si queremos sonar más groove, lo hacemos. Y, si queremos sonar más clásico, lo hacemos. Sí, sí, sí. Y eso es lo que proponemos. Es nuestra propuesta y queremos ser distintos con esto, ¿no? Porque ya sabemos, creemos que la inmensa mayoría de bandas tienen un poquito esa, entre comillas y con cariño, coacción de tener que estar ceñidos a un estilo durante todo su disco y, con eso, honestamente, creo que perdemos talento y creo que también las bandas, al final, acaban pareciendo un poquito copy-pega, ¿no? O sea, muchas veces, muchas canciones parecen un copy-pega y, en Endernity, huimos de eso. No queremos esa fórmula. Claro, porque, al fin y al cabo, lo que se intenta hacer, supongo que es expresar todo lo que uno siente tanto en cuanto a música como a letras y plasmarlo directamente en disco. Si, al final, te vas a basar eso en que escuchaste X y lo haces X más Y o más Z, pues, igual no tienes esa chispita de diferencia, ¿no? Sino que, igual es en Glossas ese, otra banda más de metal que no dice mucho más de lo que es. Correcto, en mi opinión, siempre estoy hablando de mi opinión. Exactamente. Es extensible a la de la banda porque estamos de acuerdo y compartimos este proyecto. Sí, mira, yo creo que hay una cosa importante. Si tú quieres jugar con las emociones, y esa es otra de las cosas del branding de Endernity, ¿no? El jugar con las emociones, que cada canción te emocione de una manera, que arranque distintas emociones, sentimientos. Si estás siempre arriba, ¿vale? Y cuando digo estás siempre arriba, imagínate un tramo muy rápido, tacatacatacatacatá, bo gutural por aquí, tacatá. Hay gente que le encanta eso todo el tiempo, ¿no? Pero solo puedes trasladar una emoción con eso. Es rabia, subidón, lo que tú quieras. Pero es solo una única emoción porque no bajas, no trabajas en sonidos limpios, no trabajas en melodías, digamos, que te traspasen el alma, no trabajas con matices de mil maneras, ¿no? Entonces, en Endernity lo que hacemos es trabajar con todo eso porque queremos trabajar con la tristeza, con la alegría, con la rabia, con la frustración. Queremos trabajar con la decepción, con la depresión. Queremos trabajar con todo lo que un ser humano puede llegar a sentir, ¿no? Y, de hecho, las canciones que hay en Flesh and Bone, también en Disrupted pasaban, pero con Flesh and Bone, que tienen una temática muy elegida, ¿no? Pues, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Hay un tema que se llama Part of a Soul, una parte de todos nosotros, que habla del parricidio, ¿no? Tú imagínate ese tema, qué complicado es, ¿no? Hablar del parricidio cuando es una cosa antinatura, ¿no? O sea, es cuando un señor o una señora, pero normalmente en las noticias vemos más, es el padre que se venga de su ex, ¿no? Y para ello lo hace matando a sus hijos, cosa que yo creo que la sociedad en general, pues, sentimos que nos han matado un poquito a todos nosotros, ¿no? Por eso la canción se llama Part of a Soul, porque es un poco nos han matado a todos nosotros. Bueno, pues esa canción en lo musical y la letra, por supuesto, está pensada para trasladar este mensaje, ¿no? Está pensada para que si te metes y sabes un poco de qué va la letra, pues puedas incluso, como me pasaba a mí cuando la escribí, llegar a llorar. Yo con esa canción he llorado mucho escribiéndola y ahora ya estoy más acostumbrado, ¿no? Pero es una canción y es un ejemplo que te doy de que queremos realmente tocar corazones y emociones. Sí, sí, si lloras ya escribiéndola y luego expresándola cuando la cantas, oiga, que eso es muy duro, ¿eh? No es nada fácil. Es que eso es un indicador, ¿no? Es un indicador de estoy haciendo algo respecto a lo que quiero hacer, que es tocar emociones, porque si uno está componiendo y no siente nada, ¿sabes? O sea, si sientes solo furia, que está muy bien, pues ya sabes que tienes un disco de mucha furia, pero no tienes un disco que toque otras emociones. Y bueno, para Endernity esto es muy importante. Y ya cuando componemos, luego cuando seleccionamos el material que va a entrar y tal, pues lo tenemos muy en cuenta, claro. Bueno, lo que te decían todas las críticas es que han habido, bueno, eso era en cuanto a estilos musicales, pero en cuanto a lo que es el disco, de todas las que he leído, todas un poco lo que dicen, ¿no? Y sí me llamó una de la atención es que decían un poco lo que hablábamos al principio. O aprovechamos y damos el salto ya, o el próximo disco hay que superarlo. Bueno, se tiene que superar de todas todas, vamos. A ver, Endernity tiene espíritu de superación y nos vamos a dejar el alma en superarlo. Ahora bien, hemos hablado con mucha gente, la gente ya dice que hay mucho, mucho nivel en este disco, mucha gente nos ve claramente como una banda con un sonido y unas composiciones de ámbito internacional, que es lo que pretendemos por otro lado, vamos a decir, sí, en un mercado muy, muy exportable, ¿no? Y con mucha calidad, pero bueno, siempre, siempre se puede mejorar y lo vamos a intentar, ¿eh? Lo vamos a intentar, ya tuvimos un poquito esa gestión de expectativas con el primer disco porque había gustado mucho, este también está gustando muchísimo también, con lo cual, pues bueno, mira, te voy a decir una cosa, ahora estamos componiendo poquito a poco ya para un tercer trabajo y esto lo tenemos en mente, esto lo tenemos en mente. Y sí, por un lado es un poco de presión, ¿sabes? Pero por otro lado es una gran motivación porque yo creo que presión y motivación es la fórmula perfecta. Ahora bien, presión y desmotivación es un desastre, pero si tienes motivación, aunque tengas presión, al contrario, es como un empuje, ¿no? Es como una pisonadora que te está empujando para trabajar. Como igual aprovechando el propio tirón que tienes del disco este, sabiendo que estás ahí con fuerza, aprovechando un poco eso, ¿no? El tirón y intentar sacar cosillas nuevas y superarlo, vamos, eso está clarísimo. Igual no en todos los temas, pero vamos, segurísimo que sí. Si ya lo hicieron del primero a este segundo, bueno, todavía es tiempo. Hay tiempo todo el tiempo. Hay toda la intención, hay toda la intención y estamos trabajando con esto en mente, eso sin duda. Se han estado girando ya, ya han presentado el disco en directo, han estado acompañando a Saratoga en alguna fecha. ¿Cómo ves las reacciones del público a la hora de...? Bueno, pues les toca abrir a Saratoga, pero supongo que la gente a la hora de verlos ustedes también quedarán ahí con ese guau. Pues esa es parte de la motivación que te decía. Estamos muy motivados porque, claro, una de las cosas más grandes que nos está pasando es esto que acabas de decir y las reacciones han sido geniales. Pues te puedo contar, ya llevamos tres conciertos con ellos, con Saratoga. Seguramente habrá algunos más. Y, claro, primera cosa, tú te encuentras ahí un público que es mayoritariamente el de Saratoga. Y te voy a decir una cosa, en los tres conciertos hubo gente que fue a ver a Endernity, ojo. Hubo gente que nos lo dijeron. Ahora bien, el público mayoritario era de Saratoga, como debe de ser y es normal cuando la banda es más grande y conocida. Entonces, ya de base tienes ahí un público y tu misión, ¿cuál es? Pues ganártelo. O sea, tu misión es ganarte a ese público. Nos subimos a ese escenario, lo damos todo, intentamos que el show sea súper interactivo con la gente porque Endernity es una banda cercana, una banda... Para nosotros no entendemos un show si no hay conexión con el público y así lo hacemos. Y entonces, el medidor de por qué ha gustado el concierto. Pues mira, luego cuando nos bajamos y nos vamos al puesto de Merchant, la cantidad de gente que va a saludarnos y a decir cosas de, no os conocía, pero me he quedado alucinado, quiero una foto con vosotros y os voy a seguir. Y me llevo una camiseta y también gente, joder, es que yo había venido a veros y no me arrepiento, ¿no? Bueno, pues cantidad de reacciones de este tipo. Al día siguiente, además, hay más escuchas en las plataformas digitales, nos suben los seguidores en las redes sociales. Con lo cual, muy buenas reacciones y eso solo puede significar una cosa, la fórmula está funcionando y la banda está gustando. Y la pregunta del millón, hay muchos me gustas, hay muchos seguidores, muchas escuchas, pero ¿hay ventas? ¿Se le siguen vendiendo o hay más Merchant que lo que es el propio formato físico del disco? A ver, yo te digo lo que he aprendido de momento con un disco y con otro en una banda como Endernity, ¿vale? O sea, vender no vendemos mucho, esa es la realidad, ¿vale? O sea, vendemos, cuando vamos a tocar en directo, sí, la gente se anima y se compra su disquito porque además lo quieren firmado, ¿no? Lo quieren firmado y yo creo que es un poquito parte de la ceremonia, ¿no? Y lo puedo llegar a entender porque al final, oye, dices, mira, me ha gustado esta banda, me lo llevo firmado. Vete tú a saber, imagínate que la banda, ¿no? Endernity llega a ser una bandaza. Ah, pues mira, yo tengo el disco firmado de esta gente, ¿sabes? O sea, imagínate, ¿no? Sí, yo lo he traído tres. Claro, imagínate que pasa eso, ¿no? Que es complicadísimo y la estadística está en nuestra contra, ¿no? La estadística dice que solo una banda de cada no sé cuántitas mil va a llegar a eso, ¿no? Pero, pero bueno, ahí ya te lo llevas. Entonces, en el Merchant sí que vendemos un poquito más. Ahora bien, en el día a día, honestamente, honestamente, a lo mejor gente que nos entra por privado y nos lo pide también, pero que se pueden contabilizar con los dedos de las manos, ¿vale? Y tenemos una tienda, ¿eh? Tenemos una tienda, una web, y te puedo decir que ha habido muy poquitas ventas, muy poquitas ventas. La gente quiere dedicar su dinero a otras cosas. Es la percepción que yo tengo, ¿no? Y bueno, una de las cosas a las que lo quieren dedicar, si tiene que ver con la música, es a ir a ver a la banda de toda la vida, ¿no? O sea, cuando vienen los Maiden, se están reservando su entradita para ver a los Maiden y para ver a los Metallica, que están muy bien, son bandazas. Yo he ido muchas veces a verles a ambas bandas. Ahora bien, yo invito a la reflexión, invito a la reflexión. Esas bandas están envejeciendo y no estamos sabiendo trasladar esta pasión a las generaciones jóvenes. Y un señor como Bruce Dickinson o un señor como James Hetfield, con ya 60 años o cerca, ambos, pues no pueden ser el role model, ¿no?, de nuestros hijos con 13. Yo tengo un hijo de 13 y mi hijo de 13, pues necesita héroes de 20, de 25, de 30, como mucho, ¿no? Porque generacionalmente ellos ya no se sienten identificados con eso. Entonces, si no permitimos esa regeneración musical, pues estamos haciendo las cosas mal, ¿sabes? Pues estamos haciendo las cosas mal, en mi opinión. Sí, sí. Y, bueno. Esa era un poco ya de las últimas preguntas, que era la falta de apoyo y el público en general, que en festivales o grandes conciertos siempre... Bueno, en festivales ya sabemos que el 99% de los promotores tiran por las bandas de siempre, hasta que las de siempre ya no existan. Después de ver qué es lo que hacemos, porque, no sé, es lo que tú dices, no está habiendo un relevo generacional entre grandes bandas muy grandes y las que van saliendo, las emergentes o las que ya llevan un tiempo. Supongo que sí se notará, por lo menos en esa parte, la falta de apoyo a la hora de grandes festivales o, bueno, en el caso de ustedes con Zaratoca, pues, oiga, siempre es algo positivo. Pero supongo que sí notarán, ¿no?, esa... Tanto la imagen nacional como la falta de apoyo en el público total. Notamos esa falta de apoyo y, sobre todo, es un tema que creemos que también, pues, un poquito cultural, ¿sabes? O sea, básicamente lo que comentaba antes, no estamos trasladando esta pasión y hay mucho metalpaco también, ¿eh? Hay mucho metalpaco que está muy cerrado a lo de siempre y, mira, hay un dato curioso, la especie humana mejora. Lo vemos en las Olimpiadas. O sea, cuando se baten récords en las Olimpiadas, eso significa que esos señores, claro, con las generaciones nuevas van mejorando, entrenan mejor, tienen mejor nutrición, tienen mejor técnica y baten récords. Pues yo os digo una cosa, en lo musical no es una excepción. En todo en la vida, la gente que viene joven viene con mucho más power, ¿eh? Viene con mucho más power, mejor técnica, mejor conocimiento. Obviamente, obviamente, tienen mucho que decir. Y si esa gente tiene talento, que es la gracia, ¿no? La gracia es encontrar una banda emergente que reúna. La técnica, la sapiencia y tal, y talento. Porque si eso se da, creedme, o sea, dan pero mil vueltas a unos Metallica que ya están desgastados en lo compositivo, a unos Smiley que también lo están y están muy amortizados. Siguen dando unos shows espectaculares. Pero hay que reconocer que sus últimos discos ya no están al nivel de cuando esas bandas dieron todo lo que tenían que dar. Sí, exactamente. Exactamente, nada, pues esperemos que tengamos ese reloj internacional y no nos quedemos aquí viéndonos crecer las canas unos a los otros. Que venga más juventud a tomarnos el reloj en algún momento de la historia. Ojalá, ojalá. Sí, ojalá que sí. Bueno, mejor, no te quito más tiempo. Aquí está el nuevo trabajo discográfico. Sí, se le viene aquí. A través de Duque Producciones nos llegaba a nosotros. Quien hace también toda la labor de conseguir entrevistas, hacernos quedar hasta una hora, hasta la otra y demás. Y darles las gracias también a ellos, o a ellas en este caso, por su labor. Y a ti por haber estado nuevamente al otro lado y aguantarme este ratito, que siempre es agradable. Aguantarte nada, un placer, siempre un placer. Y sois parte de este entramado, parte clave, parte clave de lo que estábamos hablando. O sea, sin duda, gente como vosotros, bandas que intentamos cambiar las reglas, somos los que estamos intentando que las cosas cambien y mejoren, ¿no? Así que agradeceroslo, agradeceroslo de corazón a todos los que lo intentamos, ¿no? Exactamente, yo creo que sí. Que al final unos y otros tenemos que retroalimentarnos para que esto camine y sigue hacia adelante. Correcto, caballero. Gracias. 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 Gracias.